En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771, examen de admisión 25 de enero, Universidad de Morelia. Con el fin de apoyar a los músicos michoacanos y potenciar la cultura, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, entregó 538 instrumentos musicales en beneficio de 87 comunidades de 58 municipios que integran nueve regiones de la entidad. Marco Antonio Aguilar Cortés, secretario de Cultura, resaltó la importancia de la música en los niños y jóvenes. No puede haber una preparación sólida de matemáticas si no se tiene el manejo correspondiente de los sonidos y de la música integrada en armonía. El programa corresponde a adquisición de instrumentos musicales con una inversión de dos millones de pesos. La presidenta municipal de Huétamo, Dalia Santana Pineda, reconoció la labor del gobernador del Estado ante los problemas actuales que aquejan a la entidad. Quien a pesar de todos los problemas que se han agudizado en la entidad, ha demostrado una gran capacidad para enfrentar de manera solidaria, sentido común y responsabilidad en la encomienda de gobernar a todos los michoacanos. El evento fue amenizado por la Orquesta Sinfónica Juvenil de Michoacán, dirigida por Juan Carlos de Guerrero Jerónimo. A la entrega acudieron el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, el secretario de Cultura, Marco Antonio Aguilar Cortés y presidentes municipales de las regiones beneficiadas. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.